¡Aferrate a tus sueños! ¡Aferrate a tus sueños! ¡Aferrate a tus sueños! ¡No renuncies nunca! ¡Aferrate a, fuerte a tus sueños! ¡No renuncies a ti! No pasa un día en que no piense Todo el tiempo en ti Nos dirigimos a la misma dirección El universo ha marcado el camino Aunque no sepa darlo persistiré Incluso si todos me dicen no Seguiré, seguiré el camino ¡Aferrate a tus sueños! ¡No renuncies nunca! ¡Aferrate a, fuerte a tus sueños! ¡No renuncies a ti! ¡Aferrate a tus sueños! Gracias por ver el video.